¿Y voy elongando? ¡Ah! Es momento de hacer ejercicio, Lore. Sí, tal cual. Yo ya hice ayer, pero hoy voy a hacer de vuelta ahora, Lore. Bien, pero está bueno. Pero no es que si hiciste ayer, hoy no tenés que hacer nada. Preséntalo vos al loco este, porque yo ya estoy reactivo. Está como re loco. Bueno, nuestro profe que durante la cuarentena empezó a mantenernos, aunque sea, empezó a mantenernos. Esa es la idea. Tranqui, tranqui, ¿eh? Claro, lo tenemos a Javi Montiel, allí nuestro entrenador, nuestro preparador físico, el que nos va a dejar como Angelina Jolie y Brad Pitt en sus mejores épocas. ¿Cómo estás, Javi? Buen día, Lore. Acá te saludan ya. Somos parte de la familia. Buen día, Lore. Buen día, Emí. ¿Cómo andan? Buen día, Javi. Muy bien, vos. ¿Qué haces, Javi? Acá elongando, viste. Me la paso haciendo ejercicio, vos lo sabés. Quiere quedar como vos, por eso. Lo veo bien. Buena la remera, ¿eh? Buena remera pegó hoy, ¿eh? Tiro negro para ocultar la panza y, bueno, los brazos. Ah, porque, Javi, vos sos fan de los rolling. Y vos sabés que, sin darte cuenta, la última vez que estábamos, o sea, la semana pasada, cuando hicimos sorteo, el personaje era Mick Jagger. No, ¿en serio? Sí, era Mick Jagger. A la vez. Pero no te ganaste nada. Igual, sí, sí, le pegaste muy bien. Che, te la recomiendo, la compré en Nueva York. ¿Tienes que te dio cuenta que estoy en Nueva York? Sí, no, en realidad la compré acá en el supermercado, acá a la vuelta, ¿eh? A ver si la querés saber. Javi, querido, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos el día de la fecha? Nuestro barbijo tiene. Tengo el barbijo para empezar, el canal. Y hoy tenemos la rutina de mantenimiento, que se le dice comúnmente, que es, normalmente los alumnos piden una rutina más que nada a las chicas para mantenerse, ¿no? Mantener esa masa muscular, no aumentarla. Cuando llegan a un punto que dicen, bueno, hasta acá llegué, hasta acá quiero aumentar la masa muscular, a partir de acá solamente me quiero definir o me quiero mantener. Normalmente dicen eso. Entonces, el sistema de entrenamiento para este sistema es series, tres series de 15 a 20 repeticiones, con descansos intermedios, de 50 segundos a un minuto 10. ¿Se acuerdan que con el entrenamiento de masa muscular se descansaba un poco más? Con el de potencia, bastante más. Y con el de resistencia se descansaba bien cortito. Acá es un descanso intermedio. Y es un peso intermedio también, porque no hay que llegar al fallo muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que llegar al agotamiento, cuando el músculo quema, esa sensación no hay que llegar para este sistema de entrenamiento. Entonces, series de 15, no más de tres series, no más de tres series, y para los grupos musculares grandes, hacer tres ejercicios, por ejemplo, para pecho, para espalda, para piernas, para hombros, y para los músculos chicos, bíceps, tríceps, pantalones, dos ejercicios. Entonces, tenemos tres series, de 15 a 20 repeticiones, con descanso de entre 40 segundos y un minuto 10. Es un descanso intermedio. El tema de la cantidad de ejercicios, eso también depende del nivel de entrenamiento que tienen los alumnos. Por ejemplo, una chica normal, básica, que entrena bien, digamos, ¿qué tendría que hacer? ¿Con qué tendría que empezar? Con un ejercicio básico. Los ejercicios básicos, habíamos hablado, son los ejercicios que meten la gran cantidad de masa muscular. Entonces, para piernas, ¿qué sería? La sentadilla, la sentadilla, por ejemplo, o la estocada. Entonces, ¿de ahí dónde pasamos? De ahí pasamos a peso muerto, por ejemplo, que ahí ya trabajamos los femorales y los glúteos, y después ya podemos trabajar el aductor por separado, y la cadera por el otro. Entonces, ahí ya tenemos cuatro ejercicios para piernas, y con esa cantidad de ejercicios, tenemos una rutina completa de piernas, siempre trabajando tres series de 15 a 20 repeticiones. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Tiene serie de 15 a 20 repeticiones? No, estamos anotando. Las claves, claro. Y además estamos viendo imágenes sobre cómo tienen que ser los ejercicios, ¿no? Porque algo a tener en cuenta es la importancia de hacer bien el movimiento, si no es como que no hace nada, digamos. Por supuesto, yo siempre digo que lo mejor que hay es venir al gimnasio, ¿no? Porque uno trabaja desde el trapecio hasta la pandorrilla, es lo más completo que hay. Pero, si lo hacemos mal, es mejor quedarse en su casa con el control remoto. Porque en cualquier ejercicio de peso libre, por ejemplo, la sentadilla, o la fuerza en banco, o la estocada, o el peso muerto, si nosotros perdemos la línea, perdemos la técnica del movimiento, ahí ya traemos problemas. problemas de cintura, de espalda baja. Por ejemplo, en la estocada, hay un error muy común que lo hacen todos, que lo quiero mencionar. Cuando dan el paso al frente, siempre la rodilla no tiene que pasar la punta del pie. No tiene que pasar la punta del pie. Porque si no, recargamos todo el peso arriba de la rótula. Yo veo muchas chicas en el gimnasio que trabajan mucho la estocada, que es una ejercicio muy completo, más que nada para glúteos. Les ponen mucho peso, les ponen mucha garra, pero terminan con dolores en las rodillas. Acuérdense, siempre la rodilla a la altura de la punta del pie. Nunca pasa la rodilla a la altura de la punta del pie. Así no cargamos la rótula, digamos. Javi, y si bien es mantenimiento, pero ¿cuántos días tenemos que hacer acá en la semana? ¿Javi? Ay, se colgó. Se tildó, viste que por ahí internet no juega. A ver, a ver si vuelve. ¿Javi? Ay, se colgó en una serie, se colgó. Estaba haciendo la serie, la sentadilla, no se estaba pasando de la altura del pie. Le hice una pregunta y se colgó. A ver, no está, ¿no? ¿No aparece? No, bueno, ya vamos a enganchar por ahí. Estaba muy bueno esto que él decía y por eso yo le comenté o le pregunté sobre el tema de los movimientos, porque por ahí uno piensa que hace 50, así como que da regroso, pero los hiciste todos mal y en realidad no ejercitaste nada del músculo, sino que trae dolores después. Y está bueno esto de mantener, porque viste que llega un momento y decís, che, yo como que acá estoy bien, más no, me voy a sentir incómodo. Ahí vamos a mantenerlo. Bueno, de eso estamos hablando hoy con Javi Montiel directamente sobre cómo mantener, claro, cuando lograste determinada masa muscular, cómo mantenerla, ni más ni menos, que quede ahí. ¿Qué es lo más difícil? Pasó Javi Montiel, hay que elongar, hay que elongar fuerte después. Pasó Javi Montiel, nuestro entrenador físico aquí por la fila.